¡Ataque! ¡Despedazenlos! ¡Ataque! Hola amigos de YouTube, mi nombre es Cross Electro y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a abrir los nuevos packs, el nuevo pack que viene con el Sniper Locut, aunque realmente para mí es una verdadera mamada. The Quadricion ya nos arruinó el Season Pass, metiendo puros mapas repollo, metiendo remasterizaciones, aunque para mí las remasterizaciones están bien, aunque nada más esa parte de los mapas repollo me caga. O sea, nada más se han metido como dos mapas nuevos dentro de la saga de Gears of War y los demás han sido repollos del mismo juego de Gears of War. Entonces, hay unos packs que son de caridad, que son los de los Carmine, estos que están viendo en pantalla, cuestan 89 pesos, no se pueden comprar con crédito debido a que son de caridad para los afectados en Texas, ¿vale? Entonces nosotros vamos a comprar este pack Locut, que solo viene con un personaje, este personaje igual repollo, nada más le aumentaron los gogles o los lentecitos, lo que ustedes quieran verle. Entonces vamos a ver si podemos encontrar este personaje dentro de estos packs, que cuestan 400 créditos. Tenemos 6171 y se llaman francotirador locusta, así que vamos a ver, vamos a ver si la suerte está en nuestras manos. Recuerden que yo siempre compro pack por pack, por si, por ejemplo, en este me sale, pues ya no gasté mis demás malditos, ¿vale? Entonces, vamos a abrirlo, vamos a ver si nos sale, nada más vienen 3 cartitas, 3 cartitas. Nada, cabrón, nada, nada, o sea, vienen con otros diseños de Drone Locust, pero realmente a mi parecer están super culeros esos diseños. Así que vamos a comprar otro pack, vamos a darle, a ver qué tal nos vamos, vamos, por favor. Es que lo que me caga de estos packs es que sí está difícil que te salga el personaje. Ya me pasó con Dome Comando y realmente está complicado que te salga. Llevamos el segundo pack, aunque yo digo que nos va a salir antes del quinto pack, ¿vale? Entonces, este es el tercer pack, vamos a ver, por favor, Cross, dale, 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 por favor, hermano. Pero nada, 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 es lo que les digo, o sea, realmente en estos packs de 400 igual pasó lo mismo con este type, no me salieron. O sea, abrí todos y no me salieron, no me salió el Dome Comando, me salió hasta los packs de Bird Mecanico y puta madre. Aunque estos personajes se pueden craftear a final de mes, pero pues yo quiero tenerlo ahorita para probarlo y ver qué tal está el diseño. Así que no nos ha salido nada, 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 miren, puro azulito de cagada. Nasher Drone Locust, o sea, como les digo, están super culeros los diseños de los Drone Locust. Y nos quedan 4171 créditos, ¿vale compas? Entonces, uff, dale, ya nos tienen que salir en este, ya sería mucha cagada si no nos sale, aunque sea una épica o algo así. Oye, cabrón, no seas mamón. O sea, como les digo, está complicado estos diseños y miren, aquí están los packs de caridad que es fuerza ochentena de un pack. Y un Megapack 177, no se pueden comprar con créditos, nada más con dinero real. Entonces, vamos a abrirlo, por favor, que ya nos salga este personaje. Oye, cabrón, no seas mamón. O sea, no me sale nada, cabrón, no me sale nada. Ay, o sea, he juntado 6 mil créditos para nada. O sea, nada, 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 de nada me ha salido. Les digo que estos personajes en estos packs están complicados. A mí nunca me ha salido, o sea, ni el Tai, nunca, nunca me han salido estos personajes de 400. Siempre termino crafteándolos a final de mes. Entonces, déjame en los comentarios si a ti ya te salió este personaje. ¿Qué tal te pareció? ¿Y qué opinas con estos packs asquerosos que están sacando? O sea, realmente, es el peor pack yo creo que de todo juego de Gears of War 4. Divido a que, ok, sí, es un francotirador. Pero, güey, es la misma cagada que el Drone Locus. Nada más que le pones unos gogles y ya, güey. O sea, no es como un personaje nuevo en cuanto a diseño. O sea, no es como un Theron Elite y un pinche drone. O sea, es completamente distinto. No nos está saliendo, compas. Ya cargué lo que había dicho de que al quinto pack no salía. Pero nada, o sea, ya nada más nos quedan 1171 créditos y no nos está saliendo ni un culo. O sea, no nos sale ni un culo, cabrón. Yo creo que nos vamos a ir con este video sin packs, güey. O sea, nos vamos a ir sin packs porque no, güey. O sea, nada nos está saliendo. A ver, vamos a abrirlo, güey. O sea, puras verdes y azules. No estás una mentada de madre. Estoy emputado, güey. O sea, estoy gastando mi créditos a lo idiota por este, comprar este personaje que también está bien culero. No sé qué opinan ustedes. A mí realmente no me gusta este pinche personaje. Pero nada más lo compro para, pues, ver qué pedo, ¿no? O sea, para tenerlo más que nada. Entonces ya nada más nos alcanza para dos packs más, señores. Dos packs más y ya se acabó este pedo. Si no nos salió, ni pedo. ¡A huevos, nos salió, cabrón! ¡Oh, sí! ¿Cómo estoy diciendo? No, pinche pack culero que la verga. Y ya, cuando me sale. ¡A huevo, a huevo, chingada madre, compas! Nos salió al último pack. Nos acaba de salir este francotirador locus. Realmente, a ver, vamos a verlo. Vamos a ver si, o sea, si se parece al drone o si cambia un poco en cuanto a armadura. Ya sé que de los bucles cambia. Pero a ver, vamos a checarlo. A ver, por fin. O sea, es la primera vez que me sale un personaje en los mapas de 400. O sea, vean, este es el drone. Chéquenlo bien. O sea, del pechito, chéquenlo bien. Y este es el sniper. O sea, es la misma cagada. Nada más que le aumenta los goglesitos. O sea, no digo que este personaje esté feo. Simplemente, que para qué verga ponen otro personaje repollo. O sea, nada más, le aumentan los gogles y ya, güey. Es la misma cagada. Pero pues bueno, amigo de YouTube. Esto ha sido todo de Coalitions. Se está pasando de verga con estos mapas repollo. Personaje repollo para mí. Este es el peor pack que ha salido dentro de la saga de Gears of War 4. Dentro de este juego. Que a mi parecer me estaba gustando. Pero con estos errores que está haciendo de Coalitions. De meter cosas de pollo. Pero a mí Gears of War me está fastidiando jugar. Así que nada, compas. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Nos salió en el último pack. Me gasté casi 6 mil créditos. Nada más me quedaron 400. Y nada. Se cuidan, se la alaban. Y todo. Espero que les haya gustado. Déjame en los comentarios si tú ya tienes este personaje. Y qué opinas sobre toda esta tranza que está haciendo de Coalitions con el Season Pass. Que según nos beneficiaba a nosotros. Pero es una mentada de madre. Así que nada. Se cuidan, se la alaban. Y todo. Bye. Nos vemos en el próximo video.